A ver, tú avísame, yo veo como operamos, ¿sabes? Muy bien. ...para la conservación de la naturaleza. Gracias, gracias. Hubo una mortandad de mariposa monarca en la temporada pasada y esto sin duda es una de las principales causas por las cuales tenemos una disminución del 27.42% de la superficie ocupada en relación a la temporada pasada que habíamos visto un incremento de 4.01. Para vivir, ¿no? Los oficinos a ver si a esta zona le van a dar pues un chara más o más. Muchas gracias por su presencia. 2016, 2017. Las causas por las cuales se da esta disminución es principalmente los eventos climatológicos extremos. Es decir, ustedes saben y tuvimos también una oportunidad de platicar con ustedes la afectación y la degradación que sufrieron nuestros bosques por los frentes fríos, las fuertes nevadas que se presentaron el año pasado. Gracias. 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 Gracias.